Sí, le digo a usted, quizás sea de las personas, que no pueda con el inglés. ¿Se aburre en clase? ¿Se le atragantan los verbos irregulares? ¿No le entran los listening? Quizás solo entienda lo que pone en sus prendas de vestir. Pero aún así, ¿quiere viajar al extranjero y enterarse? Pues aquí llega el método definitivo. El método... Practice in learning English. ¡Pili! Hello, gente casera. Bienvenidas, bienvenidos a este octavo programa de Sube Aquí. Hoy tenemos un programa very interesting. Tenemos a la creadora del método definitivo para aprender inglés, Pili. Con todos ustedes, Pili. Hello. Sí, eso soy yo. Hola, people. Sí, yo soy Pili, la famosa. ¿Vale? Vengo a hablaros de mi método. De mi método Pili, ¿vale? Somos Pili y Pili. Sí. Pili, ¿por qué ponerle Pili a un método para aprender inglés? Ah, bueno, pues le puse Pili, pues a ver, porque cuando dices, te planteas ponerle un nombre a un método que tú misma has creado, dices, ¿qué nombre le pongo? Pienso, 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 think, 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 think. Y digo, ¡ay, ya está! El nombre que más me acuerde, ¿no? Y yo, remember todo el rato, ¿qué nombre? Mi nombre. Pili. Dije, ya está. Bueno, a veces es un poco crazy, ¿vale? Es muy crazy. Porque a veces en las clases me llaman Pili y yo me doy la vuelta, me giro la cabeza y digo, ¡uy, no es a mí, es al método! No sé, el fin de inglés. Pili. Pili, lo tienes al revés. Sí, es que son los nervios del directo y tal. Es en directo, ¿no? Eh, sorry Pili, no sé cómo lleváis el inglés en casa, pero Pili, Eh, when you want to speak in English. Perdona, eh, puedes repetir, es que no te estoy entendiendo, ¿vale? Eh, sorry, eh, in your language, eh, when, eh, ¿cómo aprendiste hablar inglés? Ah, vale, vale, perdona, 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 ¿vale? Es que no te estaba entendiendo nada, ¿vale? Es que la pronunciación tuya, tu acento es diferente al mío, ¿vale? Ya, vale. Vale, se me ha subido un poquito a hot hot, ¿vale? Vale, pero ya estoy, ¿vale? Un poquito los nervios del directo y tal. Bueno, pues os voy a contestar esa pregunta en inglés, mi lengua materna, ¿vale? Eh, bien, eh, mis padres, mi madre y mi padre no eran ingleses, de lengua inglesa, sino que eran españoles. Ah, un día, eh, dijeron, ¿por qué no enseñamos inglés a la niña? Entonces, empezaron a hablarme, así, como yo estoy hablando. De esa manera, puedo comunicarme con la gente inglesa, con la gente de todo el mundo, porque el inglés es el idioma universal. Entonces, estoy agradecida a mi padre y mi madre que quisieran darme esta lengua. Hola, es un tesoro para mí, es un honor, 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 un honor. Hola, yo soy Enrique. Hola, yo soy Elia. Y os vamos a enseñar un instrumento de percusión. Un instrumento que nació a principios del siglo XX en Estados Unidos, en la escena del jazz. Eh, se llama vibráfono. Es un instrumento de láminas, al igual que la marimba o el xilófono, pero en este caso son láminas de metal. Tiene un pedal con el que podemos apagar el sonido. Y también tiene un motor que activa unas aspas y que produce el vibrato, al igual que en la voz humana. ¿Qué chulo? Pues sí. Bueno, pues vamos a cantar una canción que llevamos tiempo ensayando y hemos dicho, vamos a cantársela a esta gente que está en sus casas porque la canción habla de dos personas que se quieren mucho, pero están lejos. ¿Qué das, Valida? Pues vamos a cantarla. ¿Cómo se llama? Se llama Moon Song, canción de la luna. Porque uno está en la luna y el otro está en la tierra. Ajá. Ahora ya. I'm not in on the moon My dear, I'll be there soon It's a quiet and scary place Times were swallowed up In space we're here And nearly miles away There's things I wish I knew There's no things I'd give from you Atención ya, ya que vamos con la inmersión al inglés con Pili Vamos a aprender cómo se dice grande, cómo se dice pequeño Now I'm teaching for you two things different One, oh You are very small Stop right now and listen to me Oh, you are very big You are very small You are very big Big, small Big, small Big, massive Grande, pequeñito Grande, pequeñito Pero, perdona Pili No es al revés Small, es pequeño Big Oye gente, no es, no es big ¿Os acordáis? Big, massive Oh Is possible in your English Sea different The English Other people But it's no problem Because English is The Lengua Universal English is very good Saludos Terricora Yo soy Francis Tafrilla Yo soy Ringo Rabbit Y esto es Magia para cada Día Bueno, ¿estás contento de estar subido aquí? Que todavía no has dicho nada ¿Aquí subido dónde? ¿Aquí en esta mesa que me has puesto? No, en sube aquí ¿Aquí dónde? Pues aquí ¿Pero dónde quieres que suba? Pues aquí al programa de la chica chacos La chica chacos ¿Es que estamos ahí? Pues claro que estamos en el programa Pues yo me creía que nos habíamos ido Pero ya hemos vuelto Ya estamos aquí Que ya hemos llegado Hoy vamos a aprender un juego muy chulo Con monedas Con monedas Hacerlas desaparecer Las vamos a hacer No, desaparecer no A mí eso me encanta Se me da súper bien No, pero no No las vamos a hacer desaparecer Vamos a hacer un juego con una predicción Una predicción y monedas Sí Yo te predigo una cosa ¿El qué? Que si me dan las monedas Me las gasto Sí, pero eso no va a ser ¿Cómo que no? No Fíjate que lo vas a ver Y si quieres lo vas a aprender Para este juego de predicción de monedas Nos hace falta una predicción Unas monedas Y un rotulador La predicción va a estar aquí En plano todo el rato Yo no la voy a tocar Fijaros que ahí pone Lo que al final de este juego Va a pasar A saber que habrá puesto en ese papel Con el rotulador vamos a pintar En cada una de las monedas Un número Por ejemplo Aquí vamos a poner El 1 Vamos a poner El 2 Vamos a poner El 3 Vamos a poner El 4 Y vamos a poner El 5 ¿Que se puede hacer con más monedas? Pues sí Pero con esta yo creo Que ya está bien Lo que voy a hacer es que voy a coger Todas las monedas ¿Vale? Bueno, las monedas solamente llevan Por una cara Lo que es el número Porque es que si las llevasen por las 2 Pues no tendría gracia el truco Ni sentido Ni sería magia Las voy a mezclar bien en mis manos Ya las de 3 Las voy a lanzar contra la mesa Las monedas que queden Con el número hacia arriba Van a seguir en la mesa Y los que no se le pega el número Las voy a descartar 1, 2, 3 y Mira Esta ¿Que cuál era? El 1 Ya no está Y esta Que sería el 2 Tampoco está Nos quedamos con el 5 Con el 4 Y con el 3 Ojo Que voy Otra vez Ojo que vamos con el 3 Con el 4 Y con el 5 A ver Las que queden boca arriba Se queden Ni las que queden boca abajo Se descartan de nuevo Mira Ha quedado boca abajo El 4 Que lo quitamos Y nos queda el 5 Y el 3 Vamos allá Vamos allá Otra vez Ha quedado el 5 boca abajo Y nos ha quedado el número 3 Y yo tenía aquí una predicción Desde el principio Mira Si te sale Si te salen Te regalo todas mis zanahorias Y entre todos juntos La vamos a leer Porque aquí ponía Que la última moneda Que quedará en la mesa Será la número 3 ¡Magia! Bueno y esto como se hace Pues se hace de una manera Súper sencilla Que cuando la cuente Me vais a querer Hasta pegar Fijaros Hay que poner una predicción En la predicción Tenemos que poder Pues algo así como La última moneda Que quedará en la mesa Será la número 3 O en la predicción Podéis poner Solamente el número 3 O podéis poner La moneda 3 O podéis ser La moneda 2 O la 5 O la 1 O si lo queréis hacer con 10 El número que os dé la gana La moneda Que va a quedar al final Va a ser La que vosotros queráis Y eso es una de las mejores cosas De este juego En cuanto se descuide Le quito una moneda ¡Jejeje! Así que la predicción La dejamos por aquí a un lado Y fijaros Lo que yo he hecho al principio Y voy a utilizar Las mismas monedas Es que he cogido Y Las he enumerado Las he pintado Delante de vosotros Seguro que aquí hay trampa La 1 La 2 La 3 La 4 La 5 Y las monedas son Totalmente normales No pesan una más que otra Ni están tocadas Ni chonterías de esas No hay monedas tocadas Las monedas son Normales Pero Si que he hecho una trampa He hecho un pequeño Truquito ¿Vale? A veces los magos Hacemos trampas de este estilo Pero bueno No pasa nada Esto En magia Si se hace solamente para magia Se puede dejar pasar Pinté la 1 Pinté la 2 Pinté la 3 Pinté la 4 Y pinté la 5 Incluso de hecho Os dije Claro Las he pintado por una cara Porque si las pintase por las 2 Pues no saldría Yo no me fío un pelo Os engañé Os mentí Porque la moneda Número 3 Antes de pintar las demás Yo Ya la tenía pintada Con otro número 3 Es decir Las otras monedas Solo están pintadas En una cara Pero la moneda número 3 Está pintada En las 2 caras ¿Y esto qué significa? Pues que da igual Las veces que tire las monedas Porque la 3 Siempre 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 Saldrá De cara ¿Y eso qué significa? Pues que al final Solamente va a quedar una moneda La que yo quería que quedase La número 3 Y la predicción dirá Que la última moneda Que quedará en la mesa Será la número 3 Bueno ¿Qué te ha parecido? Pues que a mí me ha encantado Pues has visto Y además es que Claro El método Yo entiendo que son Estas cosas Que tú dices Ah ya Y a ver cómo lo ha hecho Y cuando te das cuenta Del truco Del truco Sí Del truco Sí Cuando te das cuenta Del truco Dices Pues vaya tontería Pues vaya tontería Pues haberte lo inventado tú Pues eso es lo que digo yo Porque el que pensó Eso Eso ese día O el que pensó eso El que pensó eso Y la mayoría de las cosas De la magia Y de la vida De la vida también Pues sí Porque la vida es Magia Así que ya sabéis Nos vemos otra vez aquí Dentro de nada En una semana En magia Para cada 10 Pero no, no Que no hay que coger Las cosas de los demás Y menos las monedas No Eso es robar Billy ¿Les podrías decir A nuestros espectadores Uno de los secretos Más importantes Para aprender inglés? Sí Ahora mismo Os voy a decir Uno de los secretos Más importantes Para aprender inglés En 48 horas Sin estudiar El inglés O lo llevas dentro O no lo llevas Never to ever Dame Música Hola, buenas tardes. Ya está aquí otra vez la Juliana. Hoy les quiero hablar de otra cosa. Yo venía a explicarles que es una gavilla de trigo. Sí. La gavilla es un manojo grande que va cogido con una puerta que te va a los molinos para hacer la harina. El trigo va en la punta. Sí. Y lo demás es paja. Y eso es el trigo que se muele, se hace el pan y ya tenemos pan y torta, lo que queramos comer. Esta soy yo, la Juliana, cuando era joven. Sí. Tengo gusto de que vean cómo era yo también. Y ahora les voy a explicar. Esta foto estuvo mucho tiempo en la calle Mayor de Albacete, en fotos reales. Ya hace años esto. Sí, sí. Pero como es tan bonita y la tengo tan conservada, he querido demostrarla, que vean ustedes, que aunque soy mayor, yo he algo también en la vida. Claro. Así que, adiós, ¿eh? Hasta luego. El método Pili se basa en una metodología súper, súper, súper dinámica, en la que el oído es lo que prima y lo demás, a tu prima. Es que es el directo, ¿sabes? Dentro, canción. When your eyes are open, when your eyes are open, when your eyes are closed, your, 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 their, your eyes are right and up and down. Voy a ver si nos van a echar por no ser didácticos. Más aunque no ser didácticos, antididácticos. ¡It's easy! Hola, mi nombre es José Campanari y me gusta mucho jugar con las palabras. Bueno, con las palabras, con las emociones, con los colores. Me gusta mucho combinar colores y emociones porque muchas veces decimos que estamos negros de rabia o que se nos olvida todo y nos quedamos en blanco o que me pongo rojo o colorado cuando veo a alguien que me gusta. Y también a veces nos sale algo malo o algo que no nos gusta y de pronto en un plis todo se nos vuelve gris. Esto estaba pensando hoy y empecé a escribir un pequeño poema. Te lo leo. Te lo vuelvo a leer. Un poco de negro, un poco de blanco y en un plis gris. Nubes en el cielo, un poco de viento y en un plis gris. Un juguete roto, un helado caído y en un plis gris. Un poco de envidia, un poco de... Un poco de envidia, aquí me quedé, me quedé ahí un poco... Que no sé cómo seguirlo. Y por qué no lo sigues tú. Súbete aquí y síguelo tú. Que seguramente alguna vez en la vida has tenido en algún momento... No sé si a vosotras, compañeras y compañeros, os ocurre confundir palabras en el inglés por la similitud sonora. Por ejemplo, nos podrías enseñar algún truco, Pili. ¡Oh, my God! ¡Mr. Kitchen! ¡Hola, Mr. Kitchen! ¡This is Mr. Kitchen! ¡This is red! ¡R-Green! ¡Mr. Kitchen, not green! ¡Mr. Kitchen is in kitchen! ¡In chicken! Vale, un momento. ¡Mr. Kitchen is in the chicken! Vale, ¿podemos repetir? Querida chica Charcos, estoy en Alejandría, en el norte de Egipto. En mitad de su campaña para conquistar el mundo, Alejandro Magno tuvo un sueño. Un anciano de pelo blanco se le aparecía y le recitaba unos versos de la odisea que hablaban de la isla de Faro. Justo enfrente de esa isla, Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría. Ptolomeo, que gobernó Egipto después de él, tuvo otro sueño, aunque él lo tuvo despierto. Crear una biblioteca en la que estuvieran todos los libros del mundo. Y casi lo consigue. Aunque en aquella época los libros no eran libros, sino rollos de papiro. Por desgracia, toda esa sabiduría se perdió en un incendio. Alejandría me está gustando mucho. Ayer pasé la tarde jugando al ajedrez en un café. No sé muy bien por qué lo llaman así, porque aquí todo el mundo bebe té. Hoy he comido pescado en un restaurante del puerto. La comida de aquí te encantaría. Todo lo acompañan con hummus y babaganus. Luego he cogido el tranvía hasta la nueva biblioteca. Creo que me quedaré por aquí un rato. Hasta pronto, inshallah. Doitau. Sí, por supuesto. Aquí estamos hablando un inglés muy relantizado, muy despacito, ¿vale? Para que todo el mundo se entere y vayáis haciendo oídito, ¿vale? Pero ahora os voy a dar un ejemplo de cómo podréis hablar inglés súper rápido en 48 horas con Pili. Cuando hay 72 years old, ahora os behaving de clothes y de flores ni de 거cha Asi que arсы en zel En al zitten por los ex Se habré en los reventíos, Namasté Olivia, namasté Chicacharcos, namasté gente casera, namasté Patricia, hoy vamos a aprender la postura de la media luna. Esta postura tiene tres formas de hacerlo. Vamos con la primera y la más sencilla. Cogemos aire, mientras tanto subimos los brazos por encima de la cabeza. Y cuando lo soltamos, bajamos el cuerpo hacia un lado. Vamos con la segunda. Cogemos aire y cuando lo soltamos, bajamos los brazos a los pies. Cogemos aire y cuando lo soltamos, echamos una pierna atrás. Cogemos aire y cuando lo soltamos, subimos los brazos. Vamos con la tercera postura. Cogemos aire y cuando lo soltamos, abrimos los brazos de cruz. Cogemos aire y cuando lo soltamos, subimos la pierna arriba. Estas son las tres posturas de la media luna. Ardachandrasana. ¿Por qué no nos cuentas algo sobre esta postura, Patricia? Namasté. Ardachandrasana. Ardamedia, chandraluna, asana, postura. Entre todas las historias de India se cuenta una entre Ganesha y la luna. Y Ganesha es el dios con cabeza de elefante, conocido por su simpatía, por sus aventuras que son muy divertidas y porque le encanta el dulce. Ganesha siempre está en equilibrio entre el comer y el no comer y su cuerpo es regordete y flexible a la vez. Un día después de haberse comido un montón de pasteles, la barriga le estaba a punto de reventar y solo se le ocurrió ir a su casa a dejar descansar la panza. Se quedó un ratoncito así de pequeño. Imaginaos el equilibrio que tenía que hacer Ganesha para no caerse del minúsculo vehículo. Iba caminando por la selva la pareja cuando se les cruzó una cobra y el ratón se asustó tanto que se fue corriendo para un lado y Ganesha del culo se cayó al suelo. Al trompazo contra el suelo, pum, estallaron todos los pasteles por los aires. Ganesha se quedó muy compungido por el susto de la serpiente al ratón y por los pasteles que había perdido su barriga. Ni corto ni perezoso, empezó a recogerlos todos y se la volvió a rellenar. Cogió a la cobra, se la tomó un cinturón bien apretado y se subió encima del ratón, otra vez para su casa. Y Chandra, la luna que lo estaba mirando todo, estalló en carcajadas. Ganesha, al ver a la luna que se reía de él, de un ataque de furia, se rompió un colmillo y se lo lanzó. Atravesado por el colmillo, la luz de la luna se apagó. Y no volverás a brillar más, le dijo Ganesha. A partir de ahora sólo va a brillar el sol. Y así fue. Ni noches, ni amaneceres, ni atardeceres. El sol sólo brillaba en el mundo y el amor desapareció, porque no había espacio tampoco para los enamorados y las personas y los dioses vagaban por el mundo chamuscados y sin esperanza. Cuando Ganesha llegó a su palacio, lo rodearon y le pidieron que por favor volviera a dejar a la luna brillar. Ganesha accedió, pero lo haría menguando y creciendo y sólo brillaría en su mayor intensidad una vez cada cuatro semanas, para que la luna aprendiese a no volver a reírse de él. Y así fue. Desde entonces Ganesha luce un cuerno roto, que le recuerda que en aquel ataque de furia perdió su equilibrio. Namasté. ¿Y cómo decir cuando quieres decir que algo es más que alto, muy alto? Cuando algo es más que rico, muy rico, más que feo, muy feo. Atención, porque Pili nos explica los superlativos. Pretty. Muy pretty. Muy, muy pretty. Pretty-sissima. Muy, muy pretty-sissima del show. Oh, my mother. Es pretty-sissima. Pretty-sissima. Uff, es pretty. Pretty, pretty. Pretty woman. Uh, pretty-sissima del show, nena. ¡Suscríbete al canal! Si te sientes y sabes, si te sientes, 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 si snap your fingers jump in the air say yes and this song goes on and on and on it's a never-ending song bye bye I can say fast food food fast food I can also say fast book a book that you like to read a book that you like a lot if I say slow soups will be a shoes where you go slowly if I say transparent eyes, a person transparent noche 1 los guardas llegan a la pizzeria estamos en las puertas de nuestro reino ¿has traído el almuerzo? no, creo que vamos a pasar a dormir una vez dentro de la oficina de seguridad es precioso sube aquí de pronto algo inesperado ocurre lo sentimos, pero tenemos que cortar la electricidad por un momento noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo pero a continuación hay que ir a la sala de valores niñorinas para arreglar la conexión a internet todo por sube aquí ¿estabas viendo sube aquí? eso se habla luego Los personajes van a la sala por un conducto. ¿De verdad que estabas viendo eso de aquí? Hace mucho calor, ¿verdad? Después, dentro de la sala... ¿No oyes ruidos? Sí, los oigo. No hay que hacer ruido. ¡Tengo algo! ¡Apágalo! ¡Hola, hijos! ¡Así no se ha ruido! ¿Gabriel? ¿No es muy temprano? ¡Volvé! ¡No ha terminado la noche! ¡Huyamos! ¡No puedo más! ¡Aprieta la palanca! ¡Noche completada! ¡Disfruta un poco de tu tiempo en casa! ¡Menuda nochecita! ¿Volveremos a verlos? Mmm... ¡No! ¡Más... ¡Eh! ¡Volveremos a verlos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 hacer un collage. ¿Qué es un collage? Un collage es una imagen formada a partir del recorte y el pegado de otras que vamos a encontrar en un montón de sitios. ¿Dónde podemos encontrar esas imágenes? Muy sencillo, en revistas antiguas, en libros de fotografía, en revistones y catálogos, en algún tomo de una enciclopedia que papá y mamá te dejen recortar, incluso también en publicidad que te van mandando del supermercado. Donde vosotros encontréis una imagen que os guste y que os apetezca recortar para crear un collage, esa fuente va a ser la ideal. ¿Qué vamos a necesitar para nuestro collage? Pues lo primero, las herramientas van a ser unas tijeras que corten bien, el pegamento, un soporte donde vayamos a pegar el collage y una tabla de corte, si se tiene, si no, no es importante. Lo más necesario sobre todo son las tijeras. Una vez tenemos el material, lo siguiente va a ser decidir qué imágenes vamos a recortar. Yo he decidido recortar estas que tenéis aquí. Cuanto más imágenes recortemos, mejor, porque luego a lo mejor no vamos a usar todas en nuestra composición final, pero nos va a ayudar luego a componer nuestro collage. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, Katiuskis, ya lo tenemos todo recortado. Ahora lo que vamos a necesitar es una base donde poderlo pegar todo y hacer la composición. Para ello, yo he elegido un cartón marrón, que esto lo podemos conseguir en cualquier sitio. He elegido el cartón porque me gusta el color, me gusta la textura y quiero jugar con él para hacer la composición. Aparte, vamos a utilizar papel para ayudarnos a pegar las figuras recortadas y no ensuciar la mesa. Entonces, yo me cojo un papel para poder pegar encima. Y vamos a empezar a usar las figuras que tenemos recortadas y a empezar a hacer la composición. ¡Vamos a ello! Bueno, ya solo nos queda pegar. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues ya tenemos nuestro collage. Así nos ha quedado. Es un collar sencillo, pero vosotros, como es imaginación, podéis hacerla volar. Y si en casa tenéis unas tijeras y una barra de pegamento, ya sabéis que el mundo es infinito en cuanto a las posibilidades a la hora de recortar y pegar. Así que, os animo a que lo practiquéis en casa. Y un beso muy grande. ¡Espero veros pronto! ¡Chao! Y bien, gente casera, hasta aquí nuestro programa de hoy. ¿Perdona? ¿Eh? ¿Pili? ¿Perdona, chica charcos? Es que quería decir, antes de irme, una cosa muy interesante que les puede interesar a la gente de Televidente. Sí, dinos. Bien, y es que hemos creado un método de Aprende Chino en 48 horas. ¿Con quién? ¡Con Pili! ¡Practice in learning in chino! ¡Arigato! Y ahora sí que sí. Ahora nos vamos y os decimos hasta luego con este último programa de esta primera temporada de Sube Aquí. Esperamos que lo hayáis pasado bien, porque para eso lo hemos hecho con todo el corazón. Y esperamos veros muy pronto, muy pronto. Nada más que nos lanzamos a la calle para buscar más música, más literatura, más yoga, más aventuras. Entre tanto, cuidaros. Muchos abrazos de lejos y besos. Y muy pronto estamos aquí para deciros muy fuerte, cantaros, ¡sube aquí! ¡Muah! ¡Muah! Sube aquí No encuentro dinero porque nunca miro al suelo Baja de ahí ¿Qué será de ti allá arriba? Cuando crezcas y madures, cuando tengas que trabajar y no te puedes jubilar ¿Y los hijos y las hogres quién te va a cuidar? Baja de ahí Pero ellos no sabían que la vida se pasaba haciendo planes de futuro Y pensando, ¡es muy duro! Baja de ahí Un pájaro que canta en silencio en mi oído Un rinoceronte que me invita a un cocido Una carta de un amigo que se ha ido al quinto pino Un reloj estropeado que se ha quedado en el pasado Un reloj estropeado que se ha quedado en el pasado Un reloj estropeado que se ha quedado en el pasado Un reloj estropeado que se ha quedado en el pasado Un reloj estropeado que se ha quedado en el pasado Un reloj estropeado que se ha quedado en el pasado